Manifestación culmina en gritería. El expresidente estadounidense Bill Clinton pronuncia su discurso durante la vigésima segunda conferencia internacional sobre el SIDA en Ámsterdam, Holanda. Foto, Cohen-Banguil, F. Compartir unas 50 prostitutas interrumpieron el discurso que el expresidente estadounidense Bill Clinton ofrecía en la conferencia internacional del SIDA en Ámsterdam, Holanda, para exigir que abog por ellas. Medios internacionales reportaron este viernes que las trabajadoras sexuales emplazaron a Clinton justo cuando se pronunciaba en contra de la actual administración del presidente Donald Trump. Ya sabemos que no todos estamos de acuerdo con una o quizás dos cosas que está haciendo la actual administración estadounidense, habría dicho el exfuncionario antes de que el grupo hiciera el reclamo. Las mujeres exigían la descriminalización de ese oficio y respeto a su trabajo. Activistas gritan consignas durante el discurso del expresidente estadounidense Bill Clinton en la vigésima segunda conferencia internacional sobre el SIDA en Ámsterdam, Holanda. F. F. Cohen-Banguil, le pidieron a Clinton que hiciera, todo lo que esté en su mano para descriminalizar, la prostitución en Estados Unidos y en el resto del mundo, porque las trabajadoras sexuales se ven, obligadas a ejercer en condiciones poco humanas. Una, incluso, hizo referencias al supuesto gusto de Clinton por las prostitutas, sabemos que a ti sí te gustan las trabajadoras sexuales, por favor, ayúdanos a lograr respeto. F. Cohen-Banguil, le dijo una de las trabajadoras sexuales en medio de la conferencia que se retrasó por unos 30 minutos debido a la manifestación. Finalmente, el grupo abandonó la sala a gritos Clinton acudió al evento como líder de la Fundación Clinton. Los deponentes han criticado las políticas de Trump en temas como el aborto, la prostitución y las ayudas internacionales para la lucha contra el VIH. El demócrata pasó a la historia por su romance prohibido con la becaria Monica Levinsky mientras era presidente. También se le ha vinculado, posteriormente, a supuestos encuentros con sexo-servidoras. Foto, sin saberlo, vistió por años este vestido que traía. 27 de julio de 2018 ¿Por qué el flujo vaginal huele mal y cómo se puede evitar? 24 de julio de 2018 Trump celebra su última victoria 27 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 La, broma pesada, de 40 millones de dólares de dólares a la 27 de julio de 2018 Los tres mejores productos recomendados para curar el hongo en la piel 29 de abril de 2018 La salida de Helen Aguirre Ferrer Esta otra voz latina en la Casa Blanca 27 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Abogado personal de Trump lo traiciona y lo deja en 27 de julio de 2018 Las mejores cinco fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Nueva novia de Trump Jr. fue Despedida, de Fox News 27 de julio de 2018 Las mejores cuatro vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 2018 Novio abandona iglesia antes de dar el sí Pero había un secreto 27 de julio de 2018 Que es la uretritis y cómo se puede tratar 23 de julio de 2018 El hombre al que enviaron a prisión por un WhatsApp Que no envió 26 de julio de 2018 El hombre al que enviaron a prisión por un WhatsApp El hombre al que enviaron a prisión por un WhatsApp El hombre al que enviaron a prisión por un WhatsApp El hombre al que enviaron a prisión por un WhatsApp El hombre al que enviaron a prisión por un WhatsApp